A falta de una jornada en el fútbol mexicano, el club deportivo Toluca no pudo cumplir con lo prometido al arranque de la apertura 2022, sobremeterse entre los primeros cuatro lugares y no disputar el repechaje. El puesto de Ignacio Ambriz en Los Diablos está corriendo mucho peligro, pues tiene como obligación llegar a la final, si no será destituido junto a unos cuantos futbolistas más. Si bien el último rival del Toluca en la campaña regular es el Querétaro, que marcha en el último lugar, Los Diablos sufrieron la baja de Marcel Ruiz por problemas estomacales, y si logran avanzar a cuartos de final, es muy probable que Marcel no pueda estar. Debido a la baja del mediocampista, Ambriz tendrá que modificar su once inicial para la recta final de la temporada. Si de por sí eso ya es una mala noticia, Nacho pondría de titular a Alan Rodríguez, que no tiene nada de calidad y simplemente está en el club por palancas de su padre, pues es amigo de varios de los directivos del Toluca. De darse esta situación, la afición del cuadro a Escarlata podría continuar con las críticas hacia el cuerpo técnico, que ya de por sí existen dudas de su permanencia en la institución para el próximo torneo. Si te gustó la información te invitamos a que nos sigas a través de nuestras distintas redes sociales, estamos como por la banda del Toluca FC. Informo para todos ustedes, Erick Sánchez.